Según estudios desarrollados por la Universidad de la Frontera en la población estudiantil, cerca de un 40% de las parejas aseguran que han vivido algún episodio de violencia psicológica. Cifras que muestran que tanto hombres como mujeres en algún momento de sus vidas han ejercido algún tipo de agresión, ya sea insulto o algún tipo de control sobre la vida de la persona con quien mantienen una relación. A diferencia de las parejas adultas, en los jóvenes la violencia es cruzada. Y es un tema que ha sido un poco polémico, pero si uno ve los números, las chicas también agreden físicamente y psicológicamente. Para evidenciar si se está siendo víctima de algún tipo de maltrato, las señales que se deben tener en cuenta, según la especialista, son el querer ejercer control sobre la pareja prohibiéndole que se reúna con amigos y familiares, además de revisar sus cuentas de Facebook, WhatsApp o correo electrónico, atentando así contra la libertad de la persona. Muchos jóvenes lo connotan como una preocupación por el otro, ¿ya? Yo lo quiero tanto, es tan importante para mí que yo lo quiero para mí sola o para mí solo, ¿ya? Y por lo tanto no quiero que comparta con otro, ¿ya? Y lo que tratamos, entre otros temas en el programa, es que esas no son prácticas amorosas, sino que son prácticas de control. A través de un programa educativo de prevención de la violencia en el pololeo, que corresponde a un ramo incorporado en la malla curricular en el área de lectivos, este permite que cualquier estudiante de esta casa de estudios superiores pueda tomar esta asignatura y así evidenciar alguna de estas situaciones. El programa tiene como propósito que los chicos puedan identificar estas prácticas y internalizar la convicción de que una relación sana solo puede basarse en la confianza y el respeto. Programa que busca disminuir las cifras de violencia en el pololeo, apoyando de esta forma a quienes son o han sido víctimas de algún hecho de agresión, evitando así hechos que puedan ocasionar situaciones que lamentar.